Bienvenidos áreas de figuras geométricas básicas. ¿Por qué hago énfasis con la palabra básicas? Porque este video está orientado a niños y niñas de primaria, ya que en la lista de reproducción de geometría tercera parte se maneja este tema, pero a mayor profundidad. Observemos lo siguiente. Hallar el área del triángulo de la figura. Primero vamos a definir un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica cerrada, que tiene tres vértices 1, 2 y 3. Tiene tres ángulos 1, 2 y 3. Y tiene tres lados 1, 2 y 3. ¿Es un cuadrilátero? No es cuadrilátero, porque tiene tres lados y el cuadrilátero tiene cuatro lados. ¿Es un paralelogramo? No es paralelogramo, porque el paralelogramo es una figura que viene los lados paralelos, este con el del frente y son iguales, este con el del frente y son iguales. Mientras que aquí tenemos solamente tres lados. Es decir, la lupa 1 y la lupa 2 no la cumple. Lupa 6. Vamos a entrar a el área del triángulo. Entonces, el área del triángulo, si sacamos lupa 6, es base 8 por la altura. Recordemos que la altura forma un ángulo de 90 grados, es decir, perpendicular. Esta es altura, ¿sí? Aquí están los 90 grados, que está marcado con azul. 8 por 10, partido 2. 8 por 10, 80, partido 2, da 40. Estamos hablando de que unidades, centímetros, ¿sí? Y como es área, las unidades son al cuadrado. Importantísimo este concepto. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like.